hoy te voy a enseñar cómo puede transferir las películas y los vídeos que tengas en tu dispositivo ios directamente hacia tu pc o viceversa si tienes algún vídeo importante en tu computadora y quieres basarlo a tu iphone el día de hoy vas a aprender a cómo hacerlo bienvenidos al canal oficial de teno char spanish muchas veces tenemos un vídeo que hemos grabado ya sea de un evento de nuestra familia lo tenemos directamente en nuestro iphone y se hace un poco tedioso a través de itunes transferirlo hacia nuestra pc porque tenemos que estar sincronizando nuestros datos a veces tenemos una película también en nuestro ordenador y queremos llevarla con nosotros en nuestro dispositivo móvil y también se hace un poco tedioso el hecho de poder transferirla el día de hoy vamos a ver cómo puedes hacer esto de una manera bastante fácil descargando simplemente el programa de i card bien chicos para eso vamos a ir a nuestro ordenador ya sea que estemos utilizando windows o que estemos utilizando mac os vamos a ir a nuestro navegador favorito y vamos a buscar la página de teno char que yo se lo voy a dejar en la descripción de este vídeo para que con simplemente un clic puedan estar en esta pantalla desde aquí es donde vamos a descargar el software que lleva por nombre hay car phone y es básicamente un gestor de archivo para los dispositivos ios como pueden notar por acá es compatible con la última versión de ios 16 y para poder descargarlo es algo bastante simple vamos a elegir nuestro sistema operativo en este caso estamos utilizando windows 11 así que le vamos a dar en la parte que dice descargar gratis de manera automática se empezará a descargar el archivo instalador que como pueden notar no ocupa gran espacio ya por acá se ha descargado ahora procedemos con la instalación haciendo doble clic encima del archivo descargado aquí le damos los permisos de administrador le damos en que si y de manera rápida ya estaremos en la pantalla de instalación aceptaremos el contrato la licencia de eterno char y luego le daremos en la parte que dice instalar esta instalación no dura mucho tiempo ya que el software es bastante ligero simplemente esperaríamos unos cuantos segundos una vez instalado nuestro software haremos clic en la parte que dice iniciar para ir a la primera pantalla como podemos notar tenemos una interfaz bastante sencilla de entender les mencionaba anteriormente que este es un gestor de archivo para los dispositivos ios aquí podemos transferir fotos música vídeos y algunas otras multimedia más con simplemente un clic podemos exportar todas nuestras fotos podemos transferir música desde itunes al dispositivo o viceversa desde el dispositivo hacia itunes en esta ocasión nos vamos a concentrar en pasar películas y vídeos que sean grabadas directamente con nuestro iphone ya que a través de itunes algo bastante tedioso el hecho de estar sincronizando el dispositivo nada aquí tendremos que conectar nuestro iphone a través del cable usb como nos indica el software aquí ya lo tenemos conectado se nos muestra toda la información de nuestro iphone recuerden que tienen que desbloquear el dispositivo y darle en la parte que dice confiar en caso de que les aparezca una ventana emergente luego de todo esto vamos a ir a la parte que dice gestión vamos a ver que de manera automática se empiezan a cargar todas las informaciones multimedia que tenemos en nuestro iphone vamos a ver que la primera sección que se nos abre es la sección de la cámara aquí podemos ver todas las fotos y los vídeos que tenemos en nuestro iphone también esta parte podemos elegir las música para poder transferirla hacia nuestra pc o también transferirla desde nuestra pc hacia nuestro iphone en esta parte que tenemos por aquí donde dice vídeos es donde podemos encontrar algunos programas películas que hayamos comprado directamente en la aplicación de apple tv y la podemos exportar directamente hacia nuestra computadora en este caso me dice que no tengo ningún tipo de vídeo porque no he comprado nada ni descargado nada a través del apple tv para la demostración de este tutorial lo haremos directamente con los vídeos que hemos grabado con el dispositivo en este caso aquí se nos muestra las fotos y los vídeos es algo bastante simple como pueden notar por acá estos son los archivos de vídeo vamos a seleccionarlo en caso de que queramos pasar a nuestra pc más de un vídeo al mismo tiempo presionamos la tecla control y vamos a ir marcando los archivos de vídeo que queremos transferir en este caso vamos a intentarlo con estos cuatro que tenemos aquí vamos a hacer clic en la parte que dice exportar se nos abrirá esta ventana emergente para que apliquemos el formato a los vídeos que vamos a transferir aquí esta primera sección aplica simplemente para las imágenes la podemos convertir a jpg en pdf o simplemente mantener el formato que nos da el dispositivo ios en este caso como lo que estamos exportando son vídeos no corresponde esta sección vamos a darle la parte que dice convertir a mp4 o simplemente elegimos la parte que dice no convertir recuerden que si le damos en la parte que dice mp4 va a tardar un poco más de tiempo porque se tiene que convertir el vídeo a otro formato pero en este caso como son simplemente cuatro vídeos que no ocupan mucho espacio yo lo voy a dejar en conversión mp4 porque tiene más compatibilidad con otros dispositivos ya por acá debajo simplemente tendríamos que elegir la carpeta donde vamos a guardar los archivos yo le voy a dar la parte que dice reemplazar para guardarlo en el escritorio y que sea más fácil encontrarlo aquí yo voy a crear una nueva carpeta con el nombre de vídeos para demostrarles de que realmente esto es funcional simplemente lo voy a dar por acá le voy a dar en seleccionar carpeta y nada ahora doy clic en la parte que dice siguiente vamos a ver que se van a empezar a compartir 1.40 gigabytes aquí ya ha comenzado la transferencia de los cuatro vídeos vamos a esperar unos segundos para corroborar de que estos vídeos son funcionales y lo podemos reproducir en nuestra pc bien chicos al cabo de unos cuantos minutos vamos a ver que ya se han exportado los cuatro vídeos aquí nos da la opción para poder abrir la carpeta de manera directa yo le voy a dar en ok voy a minimizar por acá tenemos la carpeta que hemos creado para poder guardar los vídeos hacemos doble clic vamos a ver que tenemos otra carpeta con el nombre de nuestro iphone hacemos doble clic y ya aquí dentro estarían los cuatro vídeos o todo lo que hemos marcado para exportarlo vamos a probar de que realmente estén funcional vamos a hacer doble clic en este que tenemos por aquí vamos a esperar a que cargue el reproductor y como pueden notar por acá ya tenemos el vídeo totalmente funcional directamente desde nuestro dispositivo ios así lo podemos hacer con todos los vídeos que tenemos por aquí esta sería una grabación de pantalla que también la podríamos exportar de una manera bastante fácil y sencilla con tan solo descargar el programa de i car phone gestor y archivos de la página oficial de teno chat espero chicos que el vídeo les haya gustado que les haya funcionado recuerden que el link va a estar en la descripción de este vídeo para que con simplemente un clic puedan descargar el programa y puedan pues transferir todos sus vídeos y toda la multimedia que les sea posible hacia su dispositivo ios no olvides suscribirse al canal activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo cualquier duda o comentario recuerden también dejarla por acá debajo que con gusto les haremos leyendo y les haremos dando respuesta lo más pronto posible esto es de noche al spanish y nos vemos en una próxima entrega